Será complicado que los cinco veracruzanos que actualmente se encuentran en la preselección nacional sub-17 de baloncesto, se mantengan en el plantel que participara en el centro básquet de la categoría a celebrarse en el mes de agosto en Puerto Rico, adelantó el coach del equipo nacional, Néstor Hernández Flores. Claro, son cinco, son cinco jugadores que están en la preselección en este momento, son Miguel Ángel Morales, Ernesto Becerra, Andrés Burgueño, Javid Velásquez y Aldo Yosaponte, son los cinco veracruzanos que yo llamé para que busquen un lugar, en esta concentración se mostraron muy bien, destacaron dentro de las prácticas, creo que va a ser muy difícil dejar a los cinco, pero bueno, los cinco están teniendo la experiencia que es lo que yo quiero y que a final de cuentas pelean hasta el último momento, pero ellos son los que están en este momento concentrados. El también entrenador del selectivo de Halcones UV que participara en la Universidad Nacional mencionó los objetivos del equipo en dicha justa. Sí, así es, yo creo que el equipo ahora va a dejar todo en la cancha y no me adelanto a nada, pero creo que podemos pasar la fase de grupos, no sé quién nos toca, pero ese va a ser el primer objetivo y de ahí tratar de trascender en la siguiente ronda. El equipo de baloncesto partirá con el resto del contingente emplumado a Monterrey el próximo sábado. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.